Finalmente, después de la postergación electoral, la cuarta fecha del Campeonato Provincial de Automovilismo se disputó ayer en el Rosendo Hernández. Mucha gente se acercó hasta el Rosendo para ver girar a casi 30 máquinas de las distintas categorías. Entre los corredores estaban incluidos dos grandes figuras, Fabricio Pessini y Luis Arnaval. ¡Gracias!